Un corto saludo, mi nombre es Juan Camilo Alcaraz. El día de hoy voy a mostrarles un corto video tutorial en el cual voy a explicar cómo crear una etiqueta para una botella de vino o para botellas u objetos circulares. Entonces muy bien, vamos a comenzar. En esta escena ya está preconfigurada, ya tiene Vray como motor de render, tiene un pequeño escenario de fondo y unas cuantas luces. Lo que voy a hacer es que voy a esconder este elemento para explicar cómo se puede trabajar. Lo primero que voy a hacer es en la vista frontal voy a crear un plano del tamaño que yo considere, según el tamaño de la etiqueta, según el diseño, etc. Y lo que voy a hacer con este plano es que lo voy a centrar. Vamos a poner los valores que trae por defecto. Por defecto cuando creamos un plano en 3D Studio Max viene con estos valores, 4 subdivisiones. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a centrar utilizando la herramienta de alinear. Voy a centrar ese plano con la botella en el eje X, centro con centro, le digo OK. Bien, ya tengo el plano completamente centrado. Voy ahora a cargar el material para la etiqueta. Para eso voy a crear un material de Vray. Como les digo, esto aplica para cualquier motor de render, no importa. Realmente es algo bastante básico. Le voy a poner nombre. Y voy simplemente a cargar en el mapa de apariencia, voy a cargar una imagen. Aquí, como pueden observar, tengo tres diferentes imágenes. Tengo una en PNG, formato PNG, tengo otra en JPG y tengo una máscara también en JPG. Esto, ¿para qué se los muestro? Es para explicarles que yo puedo utilizar una única imagen en formato PNG. Le digo abrir. Las imágenes en PNG almacenan el canal alfa. Por esta razón, si yo le doy doble clic a la imagen y dentro de sus parámetros selecciono habilitar el canal alfa, esto me va a permitir utilizar la misma imagen, no solo para la apariencia, sino también para la opacidad. De esta manera, ustedes verán, ya la imagen se encuentra recortada porque detectó el canal alfa que traía. Observemos aquí, este es el canal alfa que trae la imagen cuando se guarda en formato PNG. Bien, entonces, continuamos. Voy a aplicar el material al plano. Voy a decirle que se previsualice. Voy a activar la previsualización y, como verán, esto es lo que tengo. Entonces, lo que podemos observar en estos momentos es que, según el tamaño del plano, la etiqueta se va a distorsionar. Entonces, para evitar esto y tener exactamente la proporción correcta de la etiqueta, voy a agregar el modificador WMAP. WMAP, WMAP. Bien, como pueden observar, ya tengo la etiqueta lista. Lo único que tengo que hacer es llevarla cerca de la botella y necesito que la etiqueta se doble en torno a la botella. Para eso vamos a utilizar un modificador llamado BEND. Este modificador traduce doblar y lo que nos va a permitir es doblar en diferentes ángulos y en diferentes ejes. Voy a aumentar el valor, por ejemplo, del ángulo en el que voy a doblar. Como pueden observar, no ocurre absolutamente nada, porque en el eje que está realizando esa transformación, pues no es visible. Pero si lo cambio al eje Y, por ejemplo, o al eje X, vemos claramente, voy a desactivar aquí las mallas, pueden observar cómo la etiqueta se dobla. Pero, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que esta geometría, este plano, solamente se va a poder doblar limitado o determinado por el número de subdivisiones que tenga a nivel geométrico. Por eso es importante, cuando vamos al plano, volvemos a los parámetros del plano. Y dentro de los parámetros del plano, lo que vamos a hacer es aumentar las subdivisiones a lo ancho. En este caso voy a poner 60 subdivisiones. Y a lo alto, pues en realidad no necesito que tenga subdivisiones, entonces las podría quitar. Entonces, como verán, ya la etiqueta ya está perfectamente circular. Voy a cerrar esto aquí, voy a ir a una vista superior. Y como verán, ya simplemente es cuestión de ubicarla en la posición y dentro del modificador Bend, aumentar el valor hasta que lleguemos a donde queramos. Observen acá. Es cuestión de dejarla un poquitico salida, o sea, es algo mínimo. Lo importante es que no se vaya a atravesar con el objeto. Y ahí está. Entonces, este es el método sencillo, es un método fácil de crear una etiqueta. Simplemente voy a renderizar para que miremos cómo se ve. Muy bien, como pueden observar, ya acaba de finalizar el tema del render. Y tenemos, en la parte superior tengo una línea, ¿sí? Y en la parte inferior también tengo como una línea gruesa. Esto se debe a que, por defecto, las texturas en 3D Studio Max suelen repetirse. Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo es que la textura, pongamos un ejemplo, miren, si yo aumentara, por ejemplo, este tamaño, miren que la textura se va a repetir varias veces a nivel vertical. Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo es que hay un pequeño espacio en el cual esa textura se está repitiendo. Para evitar esto, yo puedo darle doble clic a las propiedades del mapa y desactivo las opciones de Tile. De esta manera, cuando yo vuelva a darle render, vamos a notar que la línea que teníamos en la parte superior va a desaparecer. Como pueden observar, ya no se ve esa línea, ese corte que teníamos en la parte de arriba porque ya la etiqueta no se está repitiendo. Lo que aún podemos observar y podemos percibir es, de pronto, una pequeña línea, un pequeño contorno blanco a lo largo de la etiqueta, pero esto ya se debe al canal alfa. Cuando se creó la imagen, por ejemplo, el canal alfa, la idea sería guardar esta imagen con canal alfa y, de pronto, el fondo dejarlo de un color oscuro para que no se presente este error. También tiene algo que ver con los parámetros que podemos ajustar en la textura, pero realmente no es muy relevante. Lo que voy a mostrarles entonces es la diferencia a la hora de utilizar, en lugar de una sola imagen en formato PNG, ¿qué pasa si yo quiero utilizar diferentes imágenes? En este caso, voy a desconectar simplemente dándole a suprimir y voy a cargar en estos momentos nuevamente un bitmap, pero voy a seleccionar solamente la que está en formato JPG para el diffuse. Le digo abrir. Y voy a hacer lo mismo ahora para el tema de la opacidad. Voy a seleccionar la otra imagen, que en este caso es esta. Voy a decirle abrir. Y como verán, en estos momentos, si yo le doy render, como verán entonces, ya esta etiqueta ya no va a tener el problema de ese contorno blanco que teníamos por acá. Como volví a cargar las imágenes, aún tengo esta pequeña línea en la parte de arriba, pero recuerden, es simplemente cuestión de, dentro de los parámetros del bitmap, tanto acá le desactivo el tiling, y a esta también le desactivo el tiling para evitar ese pequeño detalle mínimo de repetición. Entonces, muy bien, como pueden observar, ya está listo. Ya nuestra botella con su etiqueta está completamente adaptada y funciona perfectamente para lo que queremos. Voy a continuar haciendo una pequeña explicación en caso de que no estén trabajando botellas de vino, sino que estén trabajando botellas completamente transparentes. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a esconder el interior del vino y voy a cambiar el material de la botella. Lo voy a cambiar para hacer una botella completamente transparente, para que miremos un tema importante con el concepto de las etiquetas. Entonces, simplemente voy a hacer unos pequeños ajustes acá. Voy a poner mi material completamente transparente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si, por alguna razón, mi etiqueta se va a ver por la parte de atrás? Para eso, entonces, yo voy a clonar esta etiqueta, la voy a clonar como instancia y voy a rotarla a 180 grados. La voy a ubicar en la parte posterior. Muy bien, entonces, si yo tengo esto, una etiqueta que se va a ver por la parte de atrás, yo le doy render. Lo que vamos a ver es que la misma imagen que tenemos en el frente se empieza a replicar en la parte de atrás y esto normalmente no es correcto. Así que lo que tenemos que hacer para tener una etiqueta que se pueda adaptar correctamente a cualquier tipo de botella y que pueda tener una cara frontal y una cara trasera, es hacer una modificación geométrica a la etiqueta. Necesitamos que tenga un grosor, que tenga un espesor y que además tenga un material tanto para el frente como para la parte de atrás. Entonces, muy bien, voy a cancelar en estos momentos el render para que miremos cuál es el procedimiento. El procedimiento consiste en agregar un modificador llamado Shell. El modificador Shell lo que va a hacer es que le va a dar justamente ese grosor a la geometría. Miren acá. Si lo que estamos haciendo es que le estamos dando un grosor a la geometría, voy a ponerle un valor muy pequeño, realmente es una cosa mínima, solamente para que ya tengamos una cara frontal y una cara trasera y muy importante, debo activar que sobrescribamos el material del interior y que sobrescribamos el material del exterior. ¿Esto para qué? Para que una vez nosotros vayamos a crear nuestro material con cara interna y cara externa, pues él sepa dónde distribuirlo. Muy bien, entonces vamos a crear ese material. Este material es un material que también es compatible con cualquier motor de render. Es un material estándar llamado MultiSubObject. Le damos doble clic y definimos el número de materiales a dos. Quiero tener dos materiales, uno para la cara interna y uno para la cara externa. Entonces, el primero voy a crear otro material, que sería el material, también un material de Vray. Este lo voy a poner, por ejemplo, la parte de atrás de la etiqueta. Y entonces le voy a poner simplemente un color blanco. Entonces, este lo voy a arrastrar para el número 2 y este lo voy a arrastrar al número 1. Entonces, ya tengo en estos momentos un material múltiple, que tiene un material para el frente, uno para la parte de atrás. Lo único que tengo que hacer es ahora aplicárselo a mis dos etiquetas. Entonces, si yo le digo asignar, como pueden observar, miren que la parte interna quedó con la etiqueta y la parte externa quedó al revés. Entonces, es tan simple como invertir estas conexiones. Ya tengo la parte de afuera con la etiqueta, la parte de adentro con el material. Pero como pueden observar, el material interno no tiene opacidad. Entonces, de ahí es que voy a utilizar este mismo mapa, esta misma imagen que estoy utilizando para la opacidad de la etiqueta, pues la voy a utilizar para la opacidad de la parte de atrás. Muy bien, él no se previsualiza, no es que haya un error en estos momentos. Podemos verificar que efectivamente aquí tiene como el detalle. Lo que necesitamos simplemente es decirle que se previsualice de manera manual. Y ahí lo tiene. Entonces, ya en estos momentos, vuelvo una vez más a sacar un render. Muy bien, el render ha finalizado. Como podemos observar, ya tengo en estos momentos una etiqueta. Aquí tengo un detalle que se está traslapando, se están atravesando las etiquetas, pero realmente no es muy relevante. Es cuestión solamente de reducir el tamaño del plano inicial. Pero lo que quiero mostrarles aquí es como la etiqueta por la parte de atrás está mostrando correctamente que tiene un material. ¿Sí? Entonces, muy bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden, es una de las tantas formas que hay de aproximarse a este tipo de situaciones. Cuando las botellas tienen de pronto geometrías mucho más complejas, se requieren otras técnicas distintas. Pero por lo general, para la mayoría de botellas de vino o botellas circulares, este método funciona bastante bien. Muy bien, no es más por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. No olviden, por favor, suscribirse a mi canal para que sigan apoyando la creación de nuevo contenido. Y si conocen personas que les guste este tipo de temas, no olviden en compartirlos. Muchísimas gracias.